El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer que durante el mes de diciembre, el Aeropuerto Internacional de Cancún realizó más de 500 operaciones. Lo anterior, permitió posicionar a Cancún como destino líder a nivel nacional en la recepción de turistas. El aeropuerto internacional de Arróbase de turcrupic.twitter.com barra xkdan47dz Carlos Joaquín, arroba Carlos Joaquín, December 27, 2018 A través de redes sociales Carlos Joaquín presumió este logro, el cual permite que incremente el número de visitantes a la entidad, además de que sigan llegando inversiones que permitan la generación de empleos. El Aeropuerto Internacional de Según datos del Aeropuerto Internacional de Cancún consultados por la Verdad Noticias, el pasado 25 de diciembre se tuvieron más de 500 operaciones programadas en el transcurso del día. De total de dichas operaciones, 181 correspondieron a rubros nacionales y 133 de carácter internacional. Small Blue Diamond este año tuvimos retos importantes y en unidad legramos avances positivos. Sabemos que han hecho mucho por hacer, pero juntos seguiremos avanzando para tener un. Arroba xefiplancru, arroba xedeturcru, arroba xedecru, arroba xedeps barra baja cropic.twitter.com barra dnzjfsdwjr carlosjoaquín, arroba carlosjoaquín. December 27, 2018 Entre otras acciones, el gobierno de Carlos Joaquín ha reorientado las políticas públicas para que las nuevas inversiones consoliden a Quintana Roo como potencia turística. En tema por separado, Carlos Joaquín precisó que Quintana Roo tuvo retos importantes en diferentes áreas, los cuales pudieron resolverse con trabajo coordinado entre su equipo de trabajo. Al respecto, Carlos Joaquín puntualizó el arribo de 24 millones de pasajeros al aeropuerto de Cancún, la generación de 43.968 empleos formales, inversión pública-privada por 16.543 millones de pesos en proyectos turísticos, Aumento del 4,5% del Producto Interno Bruto, PIB, superando la media nacional, así como la disminución de la deuda pública del 7,5% al 6,8%, entre otras. Con información de La Verdad Noticias y Twitter arroba carlosjoaquín foto, Twitter arroba carlosjoaquín anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.